Ese tema se lo va a dejar a Samer y a la paposa Maki y a la paposa Elena y paposas de fallo. ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia sabrosa! ¡Y ese es el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la rapariga! ¡Esa noche ya nos vamos! ¡Cumbia sabrosa! ¡Vamos a la rapariga! ¡Esa noche ya nos vamos! ¡Cumbia sabrosa! ¡Esa noche pronto, adiós! ¡Abelés sabroso! ¡Guayamiglia con el rumbo! ¡Pulamante, juicio mayor! ¡Adiós nos vemos! ¡Fueximo 9, Sonya! Próximo 16 Nos vemos el oque Llega el suor de juí Próximo 22 El truple 27 empezó Con la banda de la cruz mayor Escúchenlo Bailen goza, bailen goza Con la banda de D.C. Con la banda de D.C. El sonido mix Próximamente en el serenio mayor Vamos a bailar El sonido se llama para ustedes El sonido Porque te fuiste Vamos a bailar El sonido El sonido El sonido El sonido deo Dice, dice, dice Ya venimos La organización de reyes de la cumbia Llegó el deo pequeño Ese pequeño de sabor El que representa bien el gol En su casa mixé a la車 En su vida Los sonido 速 bride Bailen goza Esta noche para el Llevo, para Italia, todos los pantanos ya vengan bien. ¡Solidios, compañeros y defensores! ¡Señor Rito de Samao! ¡Con la banda de aquí! ¡Señor de la Salsa! ¡Mi compadre Luis Ponce! ¡Vamos a bailar! ¡Señor de crisis antes! ¡Arirea de Más y dos! ¡Se llega por qué te fuiste! Esa noche es el señor Gonzalo Moreno Solido Mati y Pongue Solido Moreno Solido Cibet Cibet de Nacer Esa noche es el señor Gonzalo Moreno Solido Galacia Sí señor Esa noche es la noche Esa noche es la noche Esa noche Esa noche es la noche Solido Mati Solido Mati Solido de Rumi Echale Vamos allá Solido de Nacer Solido de Mati Solido de Mati Diga el reto perfecto, capo, saludo. Vista en tu escatoma. Yuga de patacolos. Y el solito. Solito chacaroso. Hasta allá, se va el saludo. Todos los chavagos misteriosos de la cumbia. Misterioso, Kiko. Se llama Polquete, fuiste. Allá nos vemos en el mes de enero. Los ángeles de California. Con la familia grande. Con el pequeño insulano de Patamón. Esta noche el rostro de Dios. Sí, señor. Para mi chavago el ramo. A su señor que se encuentre. El saludo de la familia Romero. Con la madre de la sierra. ¿Cómo dice él? ¡Way, way, 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 way! Que compadre, sonido, si veis. ¡Échale! ¡Vamos, Aira! ¡A Gordioli! ¿Cómo dice él es Leo? ¿Cómo dice él es Leo? ¿Cómo dice él es Leo? El saludo de Leo. ¡Vamos a bailar! ¡Sonido de Dating Power! ¡Y ser músculo! ¡Gracias por la invitación! ¡Vámonos! ¡Qué bonita cumbia! ¡Se llaman! ¡Por ti droga Muy menos! ¡Qué bonita! ¡No! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! de suceso de Tepa, el Sánchez Rosario. Sonido Luisa Casatola, ahora viene Luzardo de Selefonia, ahora en la segunda tabla. Bueno, sonido Soyne, recordando que hablábamos la segunda voz de César Castillo, mi carnal con la mano de Luisa Mayor. Señoras y señores, Señoras y señores, con la mano de Luisa, con la mano de Luisa Mayor.